Ciudadanos bolivianos que acamparon en puertas del consulado harán la cuarentena en Iquique y de ahí retornarán a sus lugares de origen paulatinamente. Conversé con la canciller boliviana Karen Longarich respecto de la situación que aqueja a muchos ciudadanos bolivianos que están acampando en Providencia frente al consulado general de dicho país. Conversamos con la canciller cómo solucionar el problema de estos bolivianos que no pueden entrar a su país porque tienen una prohibición de ingresos y lo que se está buscando por parte de Bolivia es controlar esta pandemia que afecta al mundo y para ello ha recurrido a limitaciones de ingresos de sus ciudadanos y de extranjeros. Convenimos finalmente que estas personas se van a trasladar a Iquique a la brevedad posible donde van a hacer cuarentena y esa cuarentena que va a ser financiada por la Organización Internacional de Inmigraciones va a ser reconocida en Bolivia. Por tanto los 14 días que estén estos ciudadanos bolivianos en Iquique va a ser reconocida en Bolivia y una vez que ingresen a ese país van a estar libres de toda otra cuarentena. ¡Gracias!